La reforma laboral conquistada supone un avance en nuestros derechos laborales y en la capacidad que tenemos para defendernos de los abusos en el curro. Tras 32 reformas laborales que recortaban los derechos de la gente trabajadora, cambiamos el rumbo con esta reforma. No es el fin, sino el principio de una lucha por trabajos más dignos para tener vidas que merezcan la pena ser vividas. No estás sola, se recupera la negociación colectiva. Con la reforma laboral, los convenios no tienen fecha de caducidad, sino que son la línea de mínimo sobre la que se negocia el siguiente. Bye bye contratos que duran menos que una bolsa de patatas viendo Netflix. Se establece el contrato indefinido como norma, se penaliza la temporalidad y se elimina el contrato de obra y servicio. Menos estafas, contratos legales. Se acabó ir a juicio contra jefes estafadores. Puedes solicitar individualmente que te reconozcan como fijo ante el SEPE o la inspección de trabajo, si tu contrato está en fraude o te tienen sin contrato. Si nos unimos, conquistamos más derechos. Se reconoce la negociación colectiva y el papel de los sindicatos. Nos organizamos para ir a por más. Subida del salario mínimo a mil euros. Si te despiden estando de baja, no sale gratis. Estás más protegido. Indemnización o readmisión. Estatuto del becario. Estatuto de los trabajadores del siglo XXI. Se vienen cositas. Subida de la indemnización por despido. Si la empresa se está forrando, que no puede hacer ere. Tras años de crisis, incertidumbre y precariedad, está más cerca el objetivo de que ir a currar no sea un infierno. Aspiramos a una sociedad regida por el bien común y no por el beneficio de unos pocos a costa de la mayoría. Queremos estabilidad para poder mirar al futuro y desarrollar nuestros proyectos de vida sin miedo. Con esta reforma laboral tenemos más herramientas para organizarnos, para defendernos de abusos y para que los derechos y la democracia no se queden a las puertas de las empresas.